Aquí? Juana? ¡Mis amores! ¿Cómo están mis amores bellos el día de hoy en esta noche? Ay, Dios mío, está fluyendo el amor aquí en el escenario, en el Teatro Jade. El día de hoy se presentó nosotros que nos amamos mucho, Dios mío. Yo digo, Fernando, ¿habrá amado tanto como ella? Yo no sé. Pero lo único que sé es que aquí se han mechado, se han trompeado.